Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 4.32 Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense uno a otro, tal como Dios nos ha perdonado a través de Jesús. Siempre el perdón es una de las cosas que más ayuda a sentirnos bien y ayudar a los demás, tal y como lo enseñó Jesús. Miren, en estos días yo hice un análisis sobre el primer año de gobierno y decía que dos de las debilidades desde el punto de vista económico que mostraba el gobierno del presidente Luis Abinader era uno, su incapacidad para ampliar la inversión pública y dos, un disparo desproporcionado de la deuda pública. Sobre la deuda pública me referiré en otro momento, sobre todo porque el ministro ha dado una declaración, pero hablaré en otro momento, más adelante, en otra ocasión. Hoy quiero referirme a lo que tiene que ver con la deuda pública, porque el presidente Luis Abinader, su equipo económico o asesor lo puso a decir algo que no es cierto. Le pasó unas cifras que evidentemente son incorrectas y el presidente tiene que tener mucho cuidado con eso, porque a veces los funcionarios por querer mostrar demasiado eficacia, se pasan de contento y ponen una cifra que cuando usted la compara con las cifras oficiales del gobierno, no son ciertas. Eso es lo que pasó con el aspecto que tiene que ver con la inversión pública del gobierno en este año. El presidente Abinader, en el acto de evaluación del primer año de la rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas, el presidente Abinader dijo lo siguiente, dijo que solamente encontró 69 obras en ejecución por parte del Ministerio de Obras Públicas y que en este primer año que él tiene ha desarrollado más de 400 obras con una inversión superior a los 70 mil millones, que es más que lo que se invirtió en el gobierno del presidente Danilo Medina en cuatro años. Cuando el presidente dijo eso, lógicamente uno va a las cifras oficiales tanto del gobierno actual como del gobierno anterior y usted se da cuenta que le dieron un dato falso al presidente Luis Abinader. Lógica elemental, usted dice, ¿cómo puede ser que en un año, en medio de una pandemia y de una crisis, un gobierno que tiene problemas para ejecutar, tiene problemas para invertir? Todo el mundo sabe que es una debilidad del gobierno, no ha podido invertir, su ritmo de inversión es lentísimo. Entonces no puede ser que en menos de un año, 10 meses, 11 meses, haya invertido más que un gobierno que dejó un país creciendo de manera sostenida por encima de un 6% en cuatro años. Evidentemente que eso llama la atención. El presidente Luis Abinader es economista. O sea, yo creo que él debió, cuando le pasaron esas cifras, salvo que ahora la haya leído en el teleprompter sin haberla visto, que yo lo dudo, pero el economista, la lógica elemental, cuando usted oye eso, usted se da cuenta que alguien le pasó una mentira al presidente Luis Abinader. Y las cifras lo confirman. Cuando vamos a las cifras, dice lo siguiente. Las cifras oficiales del gobierno, en el periodo de septiembre de 2020, junio de 2021, es decir, el gobierno entró en agosto del 2020, entonces se empieza primero de septiembre, a junio, hasta donde se mide, los últimos meses medidos, el gasto de capital invertido por el presidente Luis Abinader, no solo de obras públicas, el gasto de capital del gobierno, no, no obra pública nada más, el gobierno completo, fue de 57.451 millones. Si a eso se agrega, todo global, visto en sentido general, eso fue hasta junio, si le agregan los otros dos meses, usted viéndolo, proyectándolo, rondaría los 70.000 millones la inversión global, no de obras públicas nada más, porque él quiso de alguna manera referirse a obras públicas, pero la inversión global del gobierno es de alrededor de 70.000 millones. Bueno, oigan lo siguiente. Si usted evalúa eso y lo compara, porque el presidente Abinader dijo que en un año le ha invertido más que en los cuatro años anteriores, entonces oigan esto. En el periodo, o solamente, oigan esto señores, porque por eso es que hay que tener un poquito de cuidado, cifras oficiales del gobierno. En el periodo enero-agosto del 2020, no en los cuatro años de Danilo Medina, no, en el periodo enero-agosto del 2020, el gobierno del presidente Danilo Medina invirtió 80.000 millones de pesos, es decir, 10.000 millones más que lo que ha invertido el gobierno en este año, que cumple. Estamos hablando de enero-agosto. En ocho meses, en ocho meses, el presidente Danilo Medina invirtió 10.000 millones más que lo que ha invertido el gobierno del presidente Luis Abinader en su primer año. Si vamos entonces a los cuatro años, es decir, en el periodo agosto 2017, agosto 2020, el presidente Danilo Medina invirtió 424.376 millones de pesos, que es seis veces más que lo que invirtió el presidente Luis Abinader en este año. Porque eso es lógica elemental, por eso hay que tener un poquito de cuidado con las cifras. Muchos dirán, no, bueno, puede ser que haya sido una comparación, una comparación por mes, la inversión tal vez por mes, bueno, perfecto, puede ser que se equivocaron y tal vez le quisieron decir por mes que más o menos podría ser de manera relativa lo que se invirtió en los cuatro años de manera mensual en función de lo que se invirtió mensualmente en este año. Pues ni siquiera así, señores. Por eso es que las cifras hay que manejarlas con un poquito de cuidado. De acuerdo a las propias cifras oficiales, la relación solo en obras públicas, que era donde se estaba dando el informe, en los cuatro años anteriores del presidente Luis Abinader, de agosto del 2017 al 2020, en obras públicas solamente, la inversión fue de 81 mil millones de pesos. Y en el gobierno del PRM, septiembre de 2020 a julio del 2021, la inversión no llega a 15 mil millones. La inversión real no es el anuncio de que vamos a hacer muchas cosas. Estamos hablando de inversión. Porque la expresión, si hubieran dicho, bueno, vamos a invertir más o vamos a proyectar más, pero inversión real, según las propias cifras del gobierno. No estamos hablando de cifras inventadas por nadie. Esas son las cifras oficiales del gobierno. Es decir, que en cuatro años, de 1916 a 1919, agosto de 1916, agosto de 1919, el gobierno invirtió seis veces más que los 70 mil millones que ha invertido el gobierno del presidente Luis Abinader en este año. Esa es la realidad. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, porque evidentemente esto puede llevar a confusión. Si lo vemos en términos mensuales, que tal vez el que le llevó la cifra tal vez quiso magnificar eso así, tampoco se comparan. Mensualmente, la inversión del presidente Danilo Medina en el periodo 1916-1920, mensual, fue un 35% más que la inversión mensual que ha hecho el presidente Luis Abinader en este año. Entonces, cuidado con las cifras. Presidente, cuando algún funcionario o alguien que quiere mostrar éxito en su gestión le lleva una cifra o le plantea una cifra, manéjela con cuidado, porque evidentemente desde que se escuchó eso se veía que no era posible, ni siquiera en tiempos normales. O sea, supongamos que hubiera sido en tiempos normales, mucho menos en tiempos de una crisis como la que estamos teniendo. No es posible, bajo ninguna circunstancia, que en el tiempo que tiene este gobierno haya invertido más que los cuatro años del gobierno anterior. Imposible. Eso no tiene lógica desde ningún punto de vista. O sea, y oigan cómo es, es seis veces más, no una. El gobierno del presidente Darío Medina invirtió seis veces más que lo que ha invertido este gobierno, como es lógico. O sea, si de algo se caracterizó el gobierno anterior, usted puede decir todo lo que usted quiera, corrupción, todo lo que usted quiera. Ahora, nadie puede decir que no fue un gobierno que invertía de manera sostenida, que mantuvo la estabilidad macroeconómica, que hizo crecer el país de manera sostenida por encima de un 6%. Es decir, para eso usted tiene que tener un ritmo de inversión demasiado amplio, demasiado grande. Usted puede decir por otro lado, eso sí, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero por ahí no. O sea, del gobierno anterior, o de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, de Leonel y Danilo, los dos, usted puede decir lo que usted quiera. Ahora, en términos económicos, el mejor manejo que ha habido en los últimos años y tal vez en la historia de la República Dominicana, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento sostenido, han sido esos dos gobiernos. Los 20 años sostenidos que sostuvo los gobiernos del presidente Medina y del presidente Fernández. Entonces, por eso, hay que tener un poquito de cuidado cuando se plantean estas cosas. Yo reitero, dos debilidades grandes ha tenido el gobierno en términos económicos, este gobierno. Dos grandes debilidades. Uno, un ritmo no muy amplio de inversión pública, debilidades en inversión pública, pero lo reconoce el mismo gobierno, y las cifras lo muestran, y una abultada deuda externa. Son dos grandes debilidades. Desde el punto de vista social, lógicamente hay cosas que se pueden evaluar, pero como elementos importantes desde el punto de vista económico, esos dos. De la deuda, no me voy a referir ahora, porque tendría que hacer un análisis demasiado amplio, sino que hablaré, yo hice un análisis en estos días, de lo que implicaba la deuda. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dio una explicación que parece lógica, y también veremos por qué hay que tener un poquito de cuidado cuando usted dice unas cifras y después quiere recogerlas. Cuando usted plantea una serie de elementos en términos de lo que tiene que ver con cualquier aspecto de la economía, y después quiere recoger esa declaración, pero las cifras hablan por sí solas. Usted puede decir lo que usted quiera, pero las cifras hablan por sí solas. Y lógicamente, a mí me extraña muchísimo que el presidente Abinader haya caído en esto, porque el presidente Abinader es economista. O sea, si usted me hablara de un abogado, si usted me hablara de un filósofo que no tuviera dominio de la economía, pero el presidente Abinader es economista. Él sabe muy bien. Yo supongo que cuando él lo dijo, después se dio cuenta que no es posible. O sea, en una lógica económica, no es posible. Ahora, si usted hubiera venido de un gobierno fracasado desde el punto de vista económico, de un gobierno que no invertía, que al final de cuentas pasó muchísimas cosas en términos económicos, usted lo puede decir. Pero no de un gobierno como los anteriores. Recuérdense, República Dominicana es reconocida prácticamente como un milagro en América Latina. La principal economía de América Latina en términos de crecimiento, dos años consecutivos, los dos años anteriores, antes de la pandemia. 18 y 19, República Dominicana fue reconocida por los organismos internacionales como la economía de mayor crecimiento en América Latina. Una de las economías más sólidas del continente y una de las más sólidas del mundo, relativamente hablando. Entonces, no es posible que en un año, en medio de una pandemia, donde todo se frenó, porque lo que estamos hablando no es de cualquier cosa, que ahí, digamos, es una especie también de alivio para no ejecutar muchas cosas. Señores, el mundo se frenó durante seis, siete meses, frenado absolutamente. Entonces, no siquiera estamos hablando de un año. Estamos hablando de que esta expresión dice, no en un año, porque quitémosle, entraron en agosto, realmente empezaron a ejecutar, digamos, tres, cuatro, cinco, seis meses después, que en seis meses logró una inversión, más que en cuatro años, de un gobierno que permanentemente estaba haciendo crecer la economía de manera sostenida por encima de un 6%. Eury, leyendo a otro economista, a Iván Jóvenes, él dice en un análisis que lee, un artículo, que para julio el gobierno debió aplicar unos 71 mil millones de pesos en inversión pública, cuando lo que ha hecho no alcanzan a 32 mil. No, pero yo digo, una de las graves límites, pero lo dice la, o sea, no lo dice Jaime Jóvenes, lo digo yo, o lo dice algún economista del PLD, lo dice el de presupuesto y el Ministerio propio de Economía, que ha habido debilidades en la inversión pública. O sea, ustedes mismos lo dicen, entonces, ¿cómo ponen al presidente a decir otra cosa? Si desde el punto de vista oficial, además es verdad, señores, pero ¿cuál es una de las críticas que hemos estado diciendo permanentemente nosotros aquí? Usted tiene, usted ha cogido, supongamos que no son 14 mil, vamos a suponer que son 9 mil, como dice el gobierno. Usted ha cogido 9 mil millones de dólares prestados. Busque la inversión de ese dinero. Muchos dirán, no, pero el problema es que todavía están ejecutados. Y no son 13 mil millones. El gobierno dice 9 mil. Yo digo que son alrededor de 13, 14, pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Porque estamos hablando ahí, por eso es que hay que saber cómo manejar las cosas. Porque usted lo proyecta para algo, pero después lo quiere quitar. En este caso, lo proyectan, pero lo quieren hacer como real. Es un juego queriendo engañar, pero engañarse ellos mismos. Porque las cifras están ahí. Entonces, usted mismo dice que tiene debilidad. La ejecución de su presupuesto, pero lo hemos dicho de manera permanente, la ejecución del presupuesto del gobierno ha tenido graves y grandes limitaciones. No han podido invertir, ni siquiera han llegado al 15% de lo que deben invertir. Entonces, ¿cómo usted va a decir que ha invertido más que un gobierno en cuatro años? Es absurdo. Es ilógico. Reitero finalmente, señores, presidente Luis Abinader, cuando le pasen cifras, usted es economista, usted no es cualquiera. Usted sabe cómo se manejan las cosas. Usted conoce y domina. Además, es un hombre experimentado en ese aspecto. Muy experimentado. No tendrá experiencia en gobernar, evidentemente, porque llegó ahora, pero para muchos dicen eso es un buen auxilio, porque tener experiencia mala no es bueno. No tener experiencia es mejor que tener experiencia mala. Pero en términos de manejo de cifras, en términos de manejo de lógica elemental de la economía, usted tiene que tener cuidado frente a eso. Cuando usted vaya a cualquier actividad de cualquier ministerio, de cualquier institución o de cualquier área, que le pasen cifras, confirme esas cifras. Confírmela. Ponga gente de su confianza, que no sea lo que le traen esas cifras, a manejarle y a darle sentido de verdad. Porque este tipo de cosas lo que hacen es cada vez más afectar la propia imagen del gobierno que de por sí, en ese aspecto de inversión pública, es sumamente débil. Cambio y fuera.